porque tengo la parrilla grande sobre el fondo de la chorrajera pues necesito todo el espacio en esta parrilla chica voy a cocinar un pollo a la bolsa y en esta otra un estrebe una parrilla de tres patas ustedes la conocen acá va a ir una sartén en la cual voy a cocinar la guarnición todos verduras la vemos un pollito 2 kilos 300 que es lo que vamos a hacer con él y lo vamos a tener que empezar a cocinar pero como de una manera muy pero muy distinta a lo que hemos hecho hasta el momento síganme vamos arriba en primer lugar le quite la punta de las alas como vieron no me gusta no sé por qué pero no me gusta y voy a tomar un recipiente en el cual como siempre voy a volcar unos 20 gramos 30 gramos eso es a gusto yo siempre les digo los condimentos son a gusto de condimentos disecados acá adentro tengo deshidratados y secados no deshidratados tengo ajo cebolla pimienta coriandro orégano curry o curry como les guste perejil y cúrcuma por lo tanto ahora vamos a pasar a hidratarlo con un vasito de jugo de limón el limón va muy bien con muchas carnes y ahora esto si lo dejamos hidratar un ratito no precisa mucho esto ya está hidratado sacamos el vasito yo dije un vaso no era medio vaso en realidad son tres limones exprimido el jugo de tres limones no es un vaso entero me rectifico lo quito le pongo un poco de mostaza el pinetón unos 30 gramos más o menos una cucharada de sal más o menos a gusto bueno creo que acá está bien paso seguido vamos a embadurnar todo el pollo en este caso el pollo va entero estoy haciendo en el chastre por todos lados el mejor utensilio es la mano miren que bueno va a quedar esto yo voy a poner a cocinar el pollo como se hacía hace muchos muchísimos años atrás estamos todos acostumbrados a las nuevas tecnologías y todo eso que viene de las bolsas estas de nylon que se mete el pollo adentro ya trae los condimentos honestamente yo si tengo que comerlo lo voy a comer por cierto pero eso se hacía antes en una bolsa de papel como esta en la mayoría de los comercios de los almacenes de supermercados se está utilizando nuevamente la bolsa de papel bien esto se llama papel kraft esto es grasa o mantequilla de cerdo esto lo voy a poner dentro de la bolsa con esto voy a embadurnar acá si nos vamos a ensastrar bien las manos este tipo de papel tendría mucha impermeabilidad ya de por sí yo le voy a poner si ustedes ven como va quedando la grasa va pasando hacia el otro lado un poquito y eso va a impermeabilizarla aún más ustedes dirán y por qué tanto laburo porque tanto trabajo y yo que sé porque antes se hacía de este modo no existían otros métodos y era una forma de cocinar el pollo también y así la vamos a dejar también durante toda la noche es todo por hoy nos vemos mañana pollo a la bolsa y a las brasas lo sacamos de la heladera fresquito pasó la noche fresquito la noche fresquito y este condimento queda como una salsa bueno ahora sí ya tenemos mira cómo quedó la bolsa quedó totalmente impermeabilizada y aquí sí directamente el pollo a la bolsa a la barrilla miren gente lo que voy a hacer no podemos ponerle braza debajo esto sería lo mismo que si estuviésemos pasando un lechón a un cobre por motivos obvios en este caso ustedes se dan cuenta de que si yo le pongo brazas debajo voy a acelerar el trámite de que se le queme el papel y no es muy aconsejable de este lado ya tenemos el calor del fuego ahora sí de este lado ustedes verán el humito de la brasa como toma dirección hacia el pollo pero siempre teniendo esa precaución si ustedes nunca hicieron pollo a la bolsa tengan la precaución de no poner la brasa debajo y acá tengo el asistente que me está preparando la verdura esta grasa que está cayendo es la del papel verdad con la que está impermeabilizado eso nos va a dar una referencia hasta donde debemos llegar con la brasa ustedes van a ver en este momento tengo dos o tres gotitas pero por cierto va a caer mucho más porque el papel está muy agrasado para hacer el efecto de hornito le vamos a poner esta azadera y de ese modo se concentra más el calor y bueno aceleramos un poco más el trámite esto va a quedar para chuparse los dedos el papel impecable para nada quemado miren la cantidad de grasa que ha desprendido se puede hacer envuelto en papel de aluminio pero no es lo mismo porque en realidad estoy haciendo lo que se ha hecho toda la vida el papel de aluminio es relativamente nuevo lo mismo que las bolsas de plástico está que traen algún producto adentro no sé de qué se trata bueno se lo mencioné pero antes toda la vida se hacía así de este modo ven lo que yo le decía siempre retirando la brasa en la parte de abajo una herradura bueno empezó a perder un poquito de líquido por acá en alguno de los recovecos de la bolsa se empezó a depender el líquido porque ustedes vieron que esto no está para nada atado no tiene ningún hilo por ningún lado está simplemente envuelta la bolsa bien vamos a darlo vuelta y de ese modo con seguridad haremos la pérdida esa de líquido pero si no no le hace nada uy que está calentito mira lo tapamos y vamos a darle unos 45 minutos más y ya estaría pronto yo no soy a sabor yo hago lo que me gusta suscríbete leña fina bien a mano esto es todo llama vamos a darle unos 10 pesitos de ajo ahora si ustedes vieron que los ajos acá no los puse de primera para que no se tiemblen ahora si la papa cebolla de verdeo y cuando la papa está casi pronta unos champiñones y ya está listo y la sal se le pone luego de que se saque de la sartén lista la papa a punto y luego de una hora y media vamos directo a sacarlo de la parrilla y listo el pollo bueno vamos a ver vamos a ponerlo sobre la tabla espectacular espectacular ay 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 y van a ver el jugo que le quedó adentro de la bolsa miren el jugo que quedó adentro de la bolsa acá tienen el porqué del pollo de la bolsa no pierda absolutamente nada de jugo salvo aquellos que vimos al inicio con algún agujerito o por algún recoveco de la bolsa miren miren lo que es esto tengo miedo que se me desarme quiero darlo vuelta ven el fondo de cocción ahí en la bolsa bolsa de papel ah que bueno esto es una delicia yo les recomiendo que hagan esto porque en realidad esto queda delicioso esto queda delicioso y acompañado con esta guarnición que lo hayan disfrutado y recuerden no soy cocinero hago lo que me gusta chau amigas chau amigos y recuerden vamos vamos por más pero pero solo haciendo lo que nos gusta 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 lo que nos gusta